que si es verdad lo de lo de david cobrate si es verdad pero eso no es nuevo eso ha rodado mucho en las redes sociales todo el mundo sabe eso el mismo sujeto lo ha mencionado incluso yo reacciono a estas cosas déjeme yo mover esta luz señores déjeme un segundo a veces se mueve la muevo sin querer en el estudio el nuevo eso no el que tiene un chín de calle el que ha rodado un poco sabe que david cobrate tuvo su lío por hace un tiempecito en los estados unidos por eso fue enviado a república dominicana no déjame llamarte en 10 minutos que determinado un vídeo entonces como les decía el que han dado un poquito en la calle sabe sujeto no lo ha dicho abiertamente pero eso se ha mencionado pero como ustedes son los mismos que me viven mandando este vídeo y diciendo yo le vi que te opina de lo que dice corrupción al desnudo que te opina de esto que te opina de lo otro vamos a reaccionar reaccionar al vídeo de corrupción al desnudo y yo te diré mis impresiones sobre este caso más adelante en el vídeo pero desde mi punto de vista yo le doy mucha credibilidad a lo que guerrero dice porque él se la juega y mi teoría es que si alguien con ese arrastre que él tiene estuviera mintiendo si yo fuera foque ya yo lo hubiese sometido hay un misterio ahí que a los foques no lo somete pero yo no voy a ser el que voy a juzgar vamos a ver el vídeo vamos a hacer una reacción y usted irá en la caja de comentarios si usted cree o no en esta situación él ha subido dos vídeos sobre el tema vamos a reaccionar al mismo a la parte 1 y la parte 2 y usted ya dirá en la caja de comentarios que usted cree al respecto de esta situación vamos vamos a escuchar a guerrero el del 2024 david jiménez o mejor conocido como david cobrate cobrate quizás el que no es el movimiento urbano el que no es del entorno del edificio rojo de santiago matías foquito al ofoque no sabe quién es este personaje se lo muestro en pantalla este es uno de los pulmones financieros de santiago matías al ofoque este junto a melvin de león son los jerarcas en todo lo que hace santiago matías al ofoque en santiago media group en la fundación de santiago matías al ofoque en el edificio rojo en la promoción de la cerveza república y qué está pasando con david jiménez david cobrate este personaje recientemente vino una comitiva de marchar de los eeuu de norteamérica señores donde te han metido a los marchars ahí vos oíte esa gente no se tira lo loco en ningún lado quiénes son los marchars cuál es la función de los marchars en eeuu estos son esto es una policía al servicio del departamento de justicia penitenciario estos buscan los prófugos estos buscan y capturan individuos que tienen orden de arresto o que han sido condenados y han evadido la justicia o se han escapado de alguna cárcel y este david cobrate que es una persona muy importante en todo en todos los proyectos de santiago se podría decir que parte importante del movimiento desde shadow blow sujeto etc 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 han pasado por la compañía del señor david cobrate 212 matías a los foques tú antes tú antes de un individuo socio de santiago matías y poderosamente ligado a todos sus negocios vinieron los marchar y se lo llevaron porque estaba prófugo tenía una orden de arresto por falsificar pasaportes ustedes recuerdan que por ejemplo dj topo fue son está haciendo no puede entrar a territorio estadounidense porque él fue acusado de tráfico de personas al igual que el king que en el presidente ese coro de ahí viene todo eso porque era era un estados unidos yo no lo digo en el expediente que hay en la embajada de estados unidos lo tienen como que es una mafia de personas que la utilizaban para cruzar euro europa y estados unidos por ejemplo en el caso a santiago en un momento dicho los expedientes lo trataron de vincular a una red que supuestamente enviaba mulas a europa yo no estoy asegurando esto lo dijo rafael guerrero y lo hizo un documento que me enviaron yo nunca de manera particular he atacado porque con eso porque yo no me he querido como quien dice enganchar a un sonido es más si usted ve mi canal de youtube son pocos los vídeos que yo tengo dije que yo hablo de foco porque yo me cuidado mucho eso de que traten de decir que yo creé esta plataforma está este este espacio y que enganchándome de foco en mi canal no hay tres vídeos de más de mil y pico vídeos que yo tengo de que mencionando foco pero en cosas puntuales yo lo menciono como esta porque ya estamos hablando de que los marchas fue marshals fueron a buscar este señor pero para no alargar la cosa en ese momento se capturó se agarró se mangó un grupo entre ellos estaba el presidente que día y topo y este señor que no estoy diciendo que sea el mismo caso pero para la misma fecha que fueron acusados de falsificar documentaciones pasaporte y eso para enviar personas a los eeuu y europa no sé si era con la barriga llena de estupefacientes lo que sea pero de que el expediente está ahí está ahí antes de corrupción al desnudo nos dicen que también es posible que este david cobrate va a enfrentar cargos por lavado de activos y narcotráfico se desrumpa el edificio rojo de santiago matías comienzan a caer los naipes comienzan a caer ahí no se lava ahí no se plancha pero llegaron los marchas llegaron los marchas vamos a ver la parte de de ese vídeo porque es la bunda ta 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 yo creo que tengo una información que me enviaron de eso déjeme saber que te pina de esta cosa en comentarios yo creo que una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra usted puede ser socio y estoy defendiendo a santiago en esta parte mire yo no yo no conozco a los foques yo nunca he visto los foques en mi vida personalmente hay gente que cree que porque yo en un momento dije que yo no trabajaría con a los foques cree que que yo tengo algo personal no no nada nada personal yo no trabajaría con los foques con nadie porque yo soy muy irreverente y en primera instancia yo cree está este medio esta plataforma fue para yo ser independiente para yo ser mi propio jefe entonces no tiene sentido que yo me esfuerce tanto en cree en crear una plataforma en crear un medio para el final terminar de empleado con ninguna otra persona no tiene no tiene sentido eso pero no es que yo de manera particular tenga algo en contra de a los foques o nada por el estilo no yo creo que a los foques un ejemplo de superación creo que a los foques es un tipo que logró salir de adelante hacia venir de la nadie salida hacia adelante y en el aspecto no personal pero en el aspecto de empresa creo que que es digno de admirar ahora sea a nivel personal usted tiene una diferencia con él ya sólo es otra cosa y se comprende pero yo no tengo nada 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 personal en contra de ese señor aquí está el documento que yo andaba buscando miren esto fue estuvo popular mira en ese caso de 2020 y sentenciado a 30 meses de cárcel y tres años bajo supervisión los cargos de lavado se retiraron y sólo quedó con los cargos de fraude migratorio se da vi cobrar este este la documentación y una resta y versus b versus jiménez en el 2020 es el transcript del juzgado united state court of appeals elevate a 11 circuit united states of america plainfield apple david jesús jiménez defiende la pelea el caso es el número 18 10 5 6 9 lo pueden buscar eso fue el 25 de agosto del 2009 wilson lago chris software no 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 esos son los actuantes o sea ahí está el transcript el inicio de la documentación del caso de david cobrat es cierto que él está estuvo involucrado en estos casos ahí está la documentación usted puede entrar en internet a la corte de coral gables en miami florida aquí está la información usted puede entrar y lo puede ver eso no sólo está inventando john levy eso no sólo pueden estar inventando corrupción al desnudo ahora hay que ver en qué nivel alofo que estaría asociado con david cobrat si ya él lavó por ahí que yo no digo ni que sí ni que no si ellos aprobaron esa plataforma para eso mismo para lavader y vaina ya eso es algo que se va a aclarar más adelante y que cuando vuelvo y repito se habla de que los marchas están metidos pues todo el que esté cerca de ahí va a tocar colita vamos a ver esta última parte para ver qué tiene que decir guerrero acerca de que fueron dovidos que el hizo vamos a escuchar porque venimos en corrupción al desnudo ustedes ven el rostro de david jiménez david cobrate porque david cobrate david inició porque cuando inician en ese mundo su primer escudo su primera escala su primer trinchera donde se adentran es en el manejo de artistas urbanos porque ustedes oyen los urbanos hablar de millones de dólares y algunos no tienen ni para desayunarse pero le han perdido el respeto por lo menos a hablar de tanto dinero y entonces este muchacho david jiménez david cobrate manejaba artistas y tenía una artista que me ahorro su nombre pero que ustedes de ese mundo saben a quién me refiero a los artistas le pagaban el 50% cuando lo contratan y el otro 50% inmediatamente suben a tarima y ese artista hizo una frase célebre porque desde tarima le voceaba a david ande lo ubicase david cobrate y eso se hizo famoso pero corrupción al desnudo no lo tiene ni lo esté poniendo por esa frase corrupción al desnudo tiene el scouting report completo de los orígenes de david jiménez david jiménez viene de una familia donde su tío estuvo problemas serios con la justicia de la república dominicana por muertes horrendas que en su momento llenaron todo un capítulo también estuvo preso por narcotráfico ya que fue apresado en un momento según revela la prensa de ese momento ese entonces con ciento cinco 65 kilos de cocaína y que era socio que dirigía el negocio del narcotráfico en la república dominicana porque había sido tenemos entendido deportado en los eeuu de su cuñado y su cuñado hoy para que los dominicanos tengan una ligera idea de por dónde venimos está guardando prisión con dos cadenas perpetuas en sus costillas por narcotráfico internacional y por asesinatos muchos muertos en estados unidos muchos muertos en república dominicana y muchos dominicanos muertos hoy este jovencito con su cara de no romper un plato pero que en su adn viene esos genes que revelan que detallan que puntualizan lo que este comunicador le está revelando a este país hace una sociedad un acercamiento un trabajo conjunto como ellos mismos lo venden en sus medios y en la prensa y se convierten en un trío melvin de león santiago matías david jiménez y david jiménez construye el salto de santiago matías al ofoque hacia el estado de la florida y ustedes ven como se internacionaliza santiago matías y su plataforma y sus grupos y comienzan a hacer eventos queriendo inclusive llegar al madison square garden miren eso está delicado muy delicado yo no sé hasta qué punto lo que está diciendo guerrero es verídico no sé si la prueba que él tiene para eso lo que sí es cierto y no se puede negar son dos cosas lo primero es que david cobrate está siendo solicitado por los marchas de los eeuu lo segundo que si se fue procesado por los cargos que ya ustedes vieron que presentamos aquí y lo tercero es que en ese caso no solamente él sería investigado sino las personas que no sé que lo que lo rodea lo que trabajan con él lo que hace negocio con él y en eso entonces estaría lo negocio de alofoque tú me pregunta a mí yo levi tú crees que lo fue que el agua con él yo no sé yo no tengo prueba de eso yo no tengo ese documento que dice que david cobrarte el agua con alofoque pero ustedes saben que hay muchas personas que han apostado mucho a la a la caída de alofoque yo no yo no he puesto a la caída de nadie para yo yo gracias a dios poco mucho tengo gente que se suscribe este canal no he necesitado hablar algo que no sea la verdad o no no tener prueba para poder hacer un nombre gracias a dios el apoyo de ustedes logrado hacerlo y yo no tengo mala vibra con nadie ni con foque lamentablemente república dominicana de que tú logras algo hay mucha gente que dice que tú le hiciste con estupefacientes con drogas y eso no necesariamente tiene que ser el caso de foque pero es muy lamentable que alguien que esté solicitado por los marchas de eeuu pues esté tan cercano a él esperamos que este caso se aclare y esperamos de que no sea así que alofoque esté involucrado en esto porque sería una pena porque yo digo a nivel empresarial es digno de admirar el hecho de que él haya salido hacia adelante tal vez a nivel personal usted puede tener una diferencia con él pero no se puede decir no se puede negar que el tipo un fajador déjeme saber usted opinen comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web no sé para qué puse eso john lady.com las noticias como son también recuerde ustedes son la magia que hacen que crece este contenido así que suscríbete comenta y comparte en la caja de comentarios porque cada vez que usted lo hace ayuda a que este contenido llegue más lejos el tiempo para más buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto gracias por ver el video Gracias por ver el video.